Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con un episodio mas de zombies que espero que les guste mucho Esperemos que estas personas se suban, miren ya consegui, oh no, no puede ser Se me esta tirando la gasolina o algún tipo de aceite Aquí estos militares no se quieren subir, no me quiero bajar porque este que ya se subió se puede caer hacia allá Se puede trompezar y salir volando hasta allá, abajo, hasta allá Pero estoy esperando que se suban, si no tendré que irme Y vi bastantes comentarios, bastantes en verdad, en el video anterior que me estaban diciendo O que me dijeron que construyera mi propio refugio, que ya no lo buscara Y eso es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy Pero también me dijeron ve con compañeros, busca mas militares como tu Encontré estos, me vine a buscar este animal y dije Wow, esperen, que es eso, como estamos en la, como se puede decir, en la montaña y es verde Entonces no alcanzaba a distinguir a los soldados Pero creo que no se van a subir, creo que ellos solos Entonces hay que seguir con nuestro camino Al menos ya tenemos un compañero nuevo Y eso es bastante bueno Cuidado, cuidado, aquí no tenemos mucha fuerza Pero lo estamos logrando, lo estamos logrando No, no podré, no, no puedo, no puedo O a menos que me baje a vez de reversa No lo sé amigos, no lo sé si lo voy a lograr Vamos, vamos Ok, se queda aparcado Nos bajamos Excelente, excelente Esperemos que haya animales por esta parte Por favor, que sí haya Por favor, por favor Aquí deben de estar, aquí deben de estar Miren, hasta aquí ya tenemos lo que es Esperen, sería buena idea aquí construir el refugio Bueno, voy a hacer un refugio aquí Y si les gusta, déjenme en los comentarios Y si no, pues cambiamos de refugio No pasa nada Vamos, vamos, ¿dónde está este animal? Debe estar por aquí, por favor Por aquí No, no hay nada, no me digas Toda la investigación que hice Todo lo que sucedió Para que no hubiera animales No puede ser, no puede ser amigos No importa Lo bueno es que andamos bien de comida Y en el video anterior Si no lo fueron a ver Fuimos a recolectar agua Completamente, llenamos todo Ya sabemos como crear nueva agua Nueva fuente Para poder sobrevivir cuando nos falte También comida Ni modo, vamos, sigamos con esto Mi compañero creo que no se bajó No, miren, aquí sigue Perfecto amigos Ya lo he arreglado Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Con mucho cuidado Voy a tratar de cuidarlo un poco más Pero es que en la subida Fue donde más se forzó el vehículo Así como que Oye, es porque me está subiendo la fuerza Pero como es un camión militar Yo dije Ah, pues va a aguantar No va a haber problemas Un animal Un animal Ok, tranquilos Vamos a conseguir comida Vamos a conseguir comida amigos Y ¡Vamos! ¡Uh! Ahí ando otro, ahí ando otro Creo que esos son ciervos O venados Cualquiera de los dos A ver O ¿Qué es esto? O caballos O ¿Qué es esto? A ver Vamos a Vamos a agarrar la comida Creo que A ver No me da la opción Creo que ya estoy lleno Bueno amigos No pude agarrar el animal Lamentablemente No sé que Me apareció este mensaje Y me dice que Creo que ya estoy lleno de alimentos O algo por el estilo Así que Vamos a construir el refugio Que tanto quieren Todos ya Saben Déjenme sus ideas Aquí en los comentarios Vamos, vamos Perdón si me atrabé amigos Pero estaba pensando ¿Dónde voy a construir el refugio? Una zona Totalmente segura Capaz de que no entre Ningún zombie Aparte de que aquí adentro No creo que entren Ya que es La zona militar Está completamente resguardada No puede entrar Ninguna persona Y no sé si vamos O puede pasar nosotros Pero lo vamos a intentar Vamos a ver si podemos Creo que no va a haber nadie La última vez que venimos Sí, había personas Pero no sé si Aún siguen aquí O ya evacuaron Toda la zona Completamente Pero vamos a averiguarlo Uy, 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 uy Vamos, yo sé que va a quedar Que va a quedar chido el refugio Va a quedar bastante padre Y vamos a poder ya atraer más gente aquí Uy, no puede ser Se han convertido en zombies Los militares Eso no es posible amigos Ya estamos adentro amigos Pero miren Es lamentable esto Los militares que estaban aquí Se han convertido en zombies Miren la cantidad De militares que hay No puede ser amigos, yo pensé que No iba a pasar esto aquí Ya vi porque evacuaron la zona Todos los vehículos siguen aquí estacionados Y me imagino que si han de funcionar Pero miren, en realidad Son bastantes, cientos de militares Que ha de ver aquí Infectados por el virus De zombie, vamos vamos Sigamos con nuestro camino, donde voy a construir Me da ganas como ese tipo Hangar, estaría muy padre Pero quiero algo pequeño También me dijeron que viniera a visitar lo que es La torre, que iba a encontrar algo Muy increíble, así que vamos a ir a visitarla Vamos a ver que hay, a ver si es cierto Creo que mi compañero se va a quedar en el vehículo Igual voy a seguir en la búsqueda De más personas, creo que es por aquí Y ahorita voy a ver donde voy a construir O puede que me llegue a quedar aquí Pero quiero una zona grande Para traer vehículos, traerle todo tipo de cosas A ver, me va a seguir Mi compañero, o creo que se va a quedar Aquí, creo que se va a quedar Creo que se va a quedar, ok, no hay problema Cuidado No vaya a haber ningún zombie por esa zona Creo que el elevador se funciona Perfecto, vamos Ok, ok, oh, perfecto Creí que nunca había llegado Eso es, eso es otra oficina Todavía no llego arriba ¿Es en serio? Todavía, uy, uy Vi algo, vi algo Cuidado Uh, pensé que había algo amigos Increíble, increíble Vámonos, vámonos, vámonos Pensé que ya había llegado ¿Cuántas me faltan? No puede ser Eso está bastante alto Pero va a valer la pena ¿Dónde está amigos? Lo que ustedes me decían A ver, aquí no hay nada Eh, computadoras Nada más Pantallas Y es todo lo que hay amigos No hay otro tipo de cosas No sé Qué es lo que me decían que buscara Solamente me decían que subiera hasta acá arriba Pues ni modo, no encontramos nada Esperemos que allá abajo Encontremos más cosas Así que vamos hasta allá Bueno amigos, en lo que estaba aquí Llegaron algunos militares Miren, ya tenemos dos nuevos Y ahí están algunos otros Pero no se quieren subir No sé si están como bugueados Pero no corren Ni nada No se vienen conmigo Nada por el estilo Vamos ya en búsqueda De donde nos vamos a quedar Solamente que sigo pensando Donde será Un buen lugar Una buena estrategia Para quedarnos Creo que sí me voy a venir Quedando en algo tipo hangar Ya que necesito Eh, entrada y salida Para meter vehículos Meter gente Traer helicópteros Y creo que me voy a quedar En este En el A1 Así que vamos a Eh, modificar Lo completamente Nos bajamos rápidamente Vamos, vamos Tenemos que hacer esto rápido Amigos Sacamos el arma Y empezamos a construir Rápido, rápido Aunque no venga Ningún zombie Perfecto, perfecto Sacamos inventario ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? ¿O qué es esto? A ver Barrera Ponemos la primera Pieza Amigos Esto es un gran paso Para la humanidad Vamos, vamos Aquí Aquí Aquí, mero Aquí Perfecto A ver, vamos a ver Cómo quedó Uy, 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 uy Zombies, 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 zombies Zombies a la orden Zombies, zombies Rápido Quítense de ahí Compañeros Vamos, vamos, inventario Campamento, agua limpia Puertas Vamos a poner puertas aquí Ocupamos meter los vehículos, entonces Vamos, vamos Colocamos la puerta antes de que vengan los zombies No, no, compañeros, cuidado ¿Por qué no disparan? No hacen nada A ver, creo que los tengo que configurar Y quiero que disparen Ah, no, 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 les di la orden de que se fueran Creo que eso era O no, que golpeen Ok, perfecto, perfecto Lo estamos logrando, lo estamos logrando No, la idea era cerrar la puerta Oh, 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 tranquilos, tranquilos, compañeros Puerta aquí Otra puertita aquí Cúbrame, 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 cúbrame No, 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 no A ver, ¿por qué no hacen nada? Vamos, 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 vamos Amigos, es muy difícil construir el refugio Y más porque están llegando todos los zombies Miren la cantidad de zombies que estamos sacando con ellos Vamos, vamos, eso tiene que ser rápido Vamos a ocupar una limpieza aquí general Voy a tener que conseguir una máquina Para quitar todos estos, pues, militares de aquí Hay que cerrar esa puerta, por favor Rápido, rápido, rápido No puede ser, no puede ser A ver, compañero Miren los zombies, no les hacen nada a ellos What? Eso sí está raro Permiso, permiso, permiso Ok, la puerta ahí ya está cerrada Pero no entiendo ¿Cómo es que la abren? Vamos a poner Esta otra pieza Pero, a ver, mis compañeros No me dejan como ponerla Por favor, se los agradecería Si me dan un poquito de espacio Vamos, vamos, vamos Antes de que vengan todos los zombies Amigos, ya acaban de ver Todo lo que acaba de suceder En estos momentos Ok, perfecto Creo que la instalé correctamente Excelente, excelente, excelente Perfecto, perfecto Pero no me funciona tanto De que se queda abierta Vamos a agarrar más cosas Vamos a colocar algunas tiendas Por acá Porque ocupo A ver, a ver Aquí voy a colocar una Excelente Y otra por acá Ocupo que se queden cortitos Miren, aquí vamos a dejar Todo una increíble zona Una wall Que es una puertita de estas Vamos, vamos Corre, corre, corre Los zombies no sé por qué No están viniendo Pero ahorita que se haga de noche Esto se va a poner peligroso, amigos Entonces Hay que apurarnos Hay que acelerar el proceso Perfecto, perfecto A ver Esta creo que no se abre Excelente, excelente Aquí está cerrada Estos nos van a funcionar Bastante bien Las puertas están Ok, tenemos que cerrar esta puerta Excelente Ya no se abre nada Aquí lo que nos está fallando Es esta puerta No, no me va a funcionar Creo que la voy a tener que Retirar de aquí Ok, excelente Ya la quité Voy a usar lo que tenga Amigos Ya que Pues No tengo tantos Materiales Vamos Colocamos esta mesa aquí Al menos Para que nos ayude A cerrar algo Perfecto, perfecto Creo que los zombies No pueden trepar Entonces va a estar Excelente Bueno Nos faltan algunas cosas Vamos a poner unas fogatas Rápido, rápido, rápido Por aquí Colocamos una Excelente Vamos a poner otra Por acá Porque ahorita Que se haga de noche Para poder iluminarnos Poder ver Lo que suceda Por allá afuera Y vamos a colocar Otra aquí arribita Aquí mero Miren aquí Excelente Excelente Vamos a colocar este camión De forma que sea como un tipo Para que no entren los zombies Ok, necesito agua De urgencia De urgencia De urgencia Rápido, no Simplemente acomodo ese camión Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo acomodo Lo acomodo Rápido Ahí está Perfecto Creo que aquí ya no entra ningún zombie Excelente Ahora Inventario Y agua limpia Excelente Nuevamente Dos Dos de agua Uy amigos Esto si fue un poquito complicado Pero lo hemos logrado Que bueno Que bueno Que salió bien De verdad Amigos Así que el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No lo olviden Compartirlo Dale like Suscribirse Son nuevos en este canal Siguiendo en todas mis redes sociales Dejar un gran like Como les comento Nuevamente Y si les gusto De verdad Compartan todas sus redes sociales Para seguir trayendo Más de este tipo Me voy a quedar hasta aquí Porque quiero su opinión No se si les va a gustar Este refugio Que acabo de ser Eh Dejenme suscribirse Aquí en los comentarios Y ya Si veo que la mayoría Dice que me vaya del lugar O busque otro nuevo O otro mejor Lo hago Así que hasta aquí el video Y nos vemos Hasta un próximo Chau